Estamos con Romy Chang, abogada penalista, para hablar del enfoque legal de precisamente el tema de la comercialización, distribución y ahora lo que ha salido en este decreto supremo. ¿Cómo está Romy? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Bueno, a ver, en términos legales, porque lo que generó inmediatamente fue, es decir, los ricos van a tener acceso a la vacuna, los pobres no van a tener acceso a la vacuna. Y esta reacción tan, desde mi punto de vista, primaria, inicial, hace que haya mucha confusión sobre los marcos jurídicos que rigen lo que tiene que ver con una política de salud pública que tiene, evidentemente, como responsabilidad el Estado. ¿Frente a qué estamos en esta norma? Así es. Bueno, definitivamente la norma inicialmente generó confusión, porque se malinterpretó, ¿no? Que el hecho de permitir la comercialización ya implicaba que la distribución no iba a ser gratuita. Sin embargo, yo creo que el comunicado que sacó el Ministerio de Salud, el último comunicado, aclaró la situación. Entonces, lo que están diciendo básicamente es que la vacuna que el Estado compre, esa no puede ser buscada o perseguida, por así decirlo, por otros particulares clínicas, laboratorios en el Perú. No, ahí no va a haber ningún riesgo respecto a una competencia que se pueda generar en torno a la compra de este producto y, por tanto, en torno a la inversión que el Estado tenga que hacer y la garantía, ¿no?, de la distribución y la colocación gratuita de la vacuna. Entonces, por ese lado, eso ya se cubrió. Yo creo que lo que va a surgir ahora es, bueno, ¿y cómo va a ser entonces con los particulares o que logren comercializar, que logren comprar a otros laboratorios, ya no al del Estado, otras vacunas? Respecto a eso, ¿cuáles van a ser las reglas? Y, bueno, el Estado no lo ha dicho con claridad, pero se entiende, pues, que allí debería de regir la regla de la libre competencia. ¿Y por qué la regla de la libre competencia en general? ¿Por qué? Porque ya el Estado está garantizando que la vacuna sí se coloque a las personas de manera gratuita. Entonces, se entiende que respecto de quienes no puedan acceder, o mejor dicho, puedan acceder con mayores recursos a otro tipo de vacunas o a las vacunas que los particulares comercialicen, bueno, se dejará el campo abierto para que puedan acceder a ella. Y quienes no puedan hacerlo, siempre tendrán garantizada la vacuna a nivel del Estado. Ese es un poco el marco, la lógica de lo que actualmente con las normas y los comunicados aclaratorios se han definido. Vamos a ver cómo se reglamenta esto más adelante también. Buenos días, Romy Chang. Estamos comprendiendo entonces que los privados podrán comercializar vacunas que no sean de Sinopharm, que son las que ha comprado el Estado peruano. Eso es lo que creo haber entendido de lo que dice usted. Pero yo quería preguntarle algo. ¿Cómo se puede hacer para que, liberalizando el mercado de las compras de vacunas y la venta a privados, podamos respetar las prioridades de la población? Es decir, ¿cómo se garantiza que los primeros sean las personas mayores de edad, las personas que trabajan en la policía y las fuerzas armadas y en la actividad sanitaria? ¿Cómo hace compatible usted el libre mercado con la priorización de ciertas poblaciones? Bueno, yo creo que en esos casos, y además aquí hay un dato importante, Fernando, que hay que tomar en cuenta, que es que el poder de negociación que los estados tienen con los laboratorios es muy distinto al poder de negociación que van a poder tener los particulares. Y de hecho, actualmente, la venta a nivel de grandes laboratorios, hasta Cineca, Pfizer, de otras, se está haciendo a nivel de estados, por el volumen que el Estado está en capacidad de comprar. Por eso yo, te voy a ser bien franca, cuando leí la norma en la primera oportunidad, me pareció un poco adelantarse demasiado lo que iba a venir, porque me queda claro que actualmente va a ser muy difícil para una clínica privada o para una empresa pequeña, no comparada con los estados, acceder a las vacunas de estos grandes laboratorios. En tanto, en este momento, pues hay una pelea por volumen, hay una pelea de todos los países respecto de quién compra más, y hablamos de millones y millones que se quieren comprar y que los laboratorios no tienen para vender, y estamos pues en las negociaciones de precios a nivel macro. Entonces, yo creo que las primeras vacunas que lleguen en esa línea, si se sigue esta dinámica que se ha venido a dar a nivel internacional, ya independientemente de las normas peruanas, obviamente quien va a tener la vacuna va a ser el Estado. Tanto así, te soy bien franca, que yo al inicio, cuando leí la norma, pensé que lo que estaban buscando era anticiparse, y en un contexto en el que ya las vacunas llegaran compradas por el Estado, también iba a haber una complicación respecto a cómo se iban a colocar a la población vulnerable y a la población en general, porque también somos conscientes de que nuestro Estado ha presentado deficiencias en la coordinación de vacunas en general, y ahora con el COVID peor, ¿no es cierto?, de dar el servicio de salud. Entonces, incluso estando las vacunas en el Perú, ¿cómo se iban a poner? Fue lo primero que yo pensé, ¿no? O sea, ¿quién iba a colocar las vacunas? La población iba a tener que ir a los hospitales, a los centros de salud, a las postas médicas, ¿cómo iba a ser la distribución? Entonces, yo pensé que la norma apuntaba a que el Estado hiciera convenios con los particulares para entregarle vacunas, para que las clínicas, por ejemplo, pudieran colocar las vacunas ya compradas por el Estado y sumaran un costo adicional, que era el costo del algodón con el que te van a limpiar, el alcohol que van a utilizar, y que hubiera un grupo población vulnerable que iba a estar garantizado con el Estado. En ciertos puntos, sí. Doctora, pero este esquema que usted nos está explicando con relación a las vacunas de COVID-19 es el mismo esquema que se aplica en el caso de otras vacunas para otro tipo de enfermedades donde el Estado también ofrece, obviamente, la vacunación gratuita, pero también a su vez particulares venden las vacunas, ¿no?, para quien pueda acceder a ellas. Exacto, y yo pensé que en ese contexto se iban a crear reglas por el delito que hay en el Código Penal que se ha aprobado recientemente, la especulación, ¿no?, y ahí el Estado iba a decir, ok, yo te revendo a ti particular la vacuna, tú le puedes sumar un costo, pero vamos a negociar ese costo, y ya no puedes tú colocar con la ley de libre mercado el precio que tú quieras, sino yo te voy a vender la vacuna, pero para que tú la vendas a estas tarifas y este promedio o rango de montos para que la población pueda acceder fácilmente a ellas. Eso fue lo primero que yo pensé, pero luego con el comunicado aclaratorio, dado todas las cosas que surgieron alrededor, en torno a eso de que, uy, ahora los ricos se van a poder vacunar, los pobres ya no, no. Entonces ahí el ministerio saca este segundo comunicado, o no, este comunicado aclaratorio, y ahí ya dice, no, me estoy refiriendo a que los particulares puedan comprar la vacuna. Y la verdad que ahí yo me quedo un poco desencajada, porque honestamente dudo mucho que un particular en este momento pueda comprar alguna vacuna. Ahora, pero hay un tema de fechas, ¿no? Eso no podría ocurrir en el año 21, sino eventualmente en el año 22, donde presuntamente ya habrá un mapa, digamos, de aplicación de dosis de vacuna que esté más clara. Pero en todo caso, doctora Chan, vamos a hacer una pausa, regresamos con más preguntas sobre este tema. 8 y 18, estamos en RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal, y quien habla, Mónica Delta, en ampliación de noticias, con Romy Chan, abogada penalista. Y yo lo que preguntaba, o en todo caso quería que haya una mayor explicación, es que toda la posibilidad que pueda tener eventualmente la empresa privada acá de adquirir vacunas va a ser a partir del año 2022. Estaba viendo un cuadro que ha salido en gestión de la World War in Data, donde, por ejemplo, solamente en el caso de Israel, por cada 100 habitantes se ha podido colocar vacunas al 20%, y de ahí 10% Estados Unidos, perdón, Emiratos Árabes, y luego Estados Unidos 2.2, 1.98, Dinamarca, Reino Unido 1.94. Quiere decir que incluso en las economías más importantes, la aplicación de dosis de vacuna ha sido absolutamente insatisfecha hasta el momento. Ha empezado ya hace varias semanas. Entonces, el Perú también enfrenta una situación que se nos puede complicar y más bien hay que apuntar a sumar esfuerzos, ¿no? Sí, yo coincido plenamente, Mónica, y además yo creo que dando la opción de que los particulares puedan comercializar, justamente lo que apuntaba Fernando va a conseguirse, que es que la población vulnerable, que no tenga la capacidad económica para acceder a la vacuna, pueda ser satisfecha, pueda ser abastecida con la vacuna del Estado. Pero como tú me indicas, lamentablemente, pues, el Estado presenta posibilidades para poder darle a todos. Y si vamos a tener que seleccionar, yo creo que solo con la población vulnerable ya vamos a tener una buena cantidad de personas que el Estado va a tener que cubrir. Entonces, mientras más esfuerzos hayan, mientras más posibilidades hayan, para todas las personas de poder acceder a la vacuna, mejor. Y yo la verdad pienso que en este contexto, teniendo tantas complicaciones, es el Estado para conseguir la vacuna, y todavía estando pendiente, saber los costos que esto va a significar para el Perú, yo creo que en ese panorama, el hacer que los particulares comercialicen la vacuna y que las personas que tengan capacidad económica acudan a esos centros y despejen un poco el Estado, yo creo que va a ser mejor. Doctora Chan, quería aprovechar la oportunidad para consultarle sobre otro tema que acabamos de conocer a través de los medios de comunicación. Se ha ordenado la liberación de este chofer que manejaba una camioneta tipo combi y atropelló a una fiscalizadora de la ATU. El tema es que él intentó huir, además obviamente de haber atropellado a esta fiscalizadora. Sin embargo, se le libera, se le escarcela. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay un sustento de carácter legal para una decisión de esta naturaleza, tomando en cuenta los agravantes? Bueno, lo que pasa es que la prisión preventiva allí, recordemos que no solamente aplica por la gravedad del hecho o lo realizado, sino sobre todo por los riesgos que pueden existir respecto a que la persona vaya a fugar, a que vaya a escapar. Por esa razón, yo creo que en casos como estos, si de repente es claro que la persona no va a fugar, no va a escapar porque se evidencia que es una persona que tiene domicilio conocido, arraigo o trabajo, yo creo que en estos casos donde el hecho es tan evidente, es tan notorio, lo que el Ministerio Público debería hacer no es pedir prisiones preventivas o de repente ir por el lado de las medidas de restricción de las personas, sino utilizar otra figura que se llama proceso inmediato. El nuevo Código Procesal Penal, y esto es algo que los fiscales tienen que empezar a mirar más, planteó esta figura justamente para situaciones en las que es tan claro que el delito se ha realizado porque hay flagrancia y porque hay un video, porque hay pruebas, porque ya es imposible negar el hecho que allí pueden acelerar los pedidos ya de juicio al Poder Judicial y inclinarse por este proceso inmediato para conseguir una condena rápidamente en unos siete días y evitar todo el largo del proceso. El problema pues es que los fiscales, como para hacer esto, tienen que hacer el trabajo en mucho menos tiempo, hablamos de dos días, para ya presentar su acusación, su pedido, todo inmediatamente, optan por pedir la prisión preventiva para tener el plazo largo del proceso regular. Y claro, se dan estas figuras cuando en situaciones como esta el hecho es claro, pero de repente no hay claridad en que pueda existir una fuga o un riesgo de obstaculizar la investigación. Entonces, ¿cómo se evita esto? Se evita con el proceso inmediato. Doctora Romichan, quería aprovechar de su experiencia como penalista para preguntarle algo que tiene que ver con el proceso electoral. Nuestros colegas del comercio dan cuenta de que entre los candidatos presentados por los partidos, cuya lista se ha sido aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones, hay 215 candidatos, digo bien, 215 que tienen antecedentes penales. Hay algunos partidos como Unión por el Perú que tienen 24 sobre 130 y cuyo vocero José Vega dice que no están condenados y que en consecuencia se van a mantener. En otros partidos hay voceros que han dicho que se les han escapado, que no ha habido un filtro adecuado, que el Poder Judicial no ha dado informaciones a tiempo. Pero la realidad es que estamos invadidos por candidatos de los que uno puede sospechar que teniendo antecedentes penales están postulando para burlar a la justicia. ¿Qué es lo que se hace mal para llegar a esta situación que no puede sino producir desasosiego a los electores? Bueno, en realidad yo creo que acá hay un tema de controles, ¿no? Porque se entiende que el pedido o los antecedentes penales judiciales son antecedentes que la persona que postula fácilmente puede acceder y traer de manera fidedigna al partido. Si ese control no se hace dentro de casa, internamente, y luego surgen sorpresas, como por ejemplo decir, ah, yo no sabía que tenía estos antecedentes, ahí ya de por sí tenemos un problema. Yo creo que lo primero es orden en casa cada partido debe ordenar. Ya si luego hubiese, pues por excepción, ¿no? No como regla general, como estamos viendo un poco ahora. Alguna persona que tuviera estos antecedentes y que el partido considera no presenta las cualidades éticas, morales, adecuadas para poder ser un candidato que los represente, yo creo que también internamente debe hacerse una evaluación y debe quitársele el respaldo, ¿no? Ahora, claro, esto si es que el partido está en esa línea, porque si la línea del partido es realmente a mí no me importa el tema de los antecedentes y yo lo dejo pasar como regla general, obviamente esto no lo vamos a poder controlar o contener en casa. Y ahí ya yo creo que tendrían que haber reglas claras a nivel del Estado para propiciar, pues, que estas situaciones no se den. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Chan, por estar con nosotros.